Mi gente linda, vamos a ver un Versus de Lita Peso y una cantante dominicana llamada Niurka Pérez. Ellos interpretaron la canción Tormento, las dos participaron en la voz, así que vamos a ver quién la interpretó mejor y también me gustaría que usted ahí sea jurado de eso y del 1 al 10 le dé una apuntación. Así que ya tú sabes, deja tu like, suscríbete, vamos allá. Mi amor fue sincero ¡Ey! Hey, me gusta, me gusta el timbre de esta participante, suena muy bonito. Este, vamos bien señores, vamos bien. Un beso en el metro Fue todo tan violento ¡Bárbara! Se fue lejos ahí. A veces tan frenético como tus celos Siento que ella está haciendo la canción a su estilo, siento buena afinación, siento buena interpretación. De verdad que lo está haciendo bastante bien la chica. Mi argumento Yo sé que jamás Nadie más Te amará Como te Tú te amas Nadie más Te puede aguardar Ok, siento aquí que le falta un poquito como de agresividad en la voz Pero también estoy notando que ese es su timbre de voz de esta chica, de esta chica Anikauri Pero siento que lo está haciendo sumamente bien, señores Mi vida es un tormento Mi vida es un lamento Nadie más Te amará Está llorando Como te Como te Pude amar Nadie más Te puede aguardar Como yo Como yo Guau Guau Mi respeto Me gustó muchísimo eso que hizo ahí Le voy a dar un toquecito hacia atrás Para escuchar la terminación que ella dio con la O Con la vocal O Chequen Guau Se pasó Muy dura Bien Bravo Bravo Muy dura Muy pero muy dura Impresionante la interpretación de esta chica Creo que rompió durísimo Creo que tiene un excelente voz Una buena afinación Buena interpretación Un buen desenvolvimiento en el escenario Muy segura de sí misma Estaba esta cantante Nikauri Y del 1 al 10, señores Le voy a dar un 10 Porque creo que lo vale Si ustedes entienden que fueron más que 10 Se pueden salir Pueden darle 10.1 10.2 10.3 O sea, pueden subir su calificación Ahora vamos a ver, señores A Lita Peso A ver qué tal le interpretó Ya tú, Chávez Vamos allá Mi amor Fui sincero Bárbara Te quise de verdad A pesar de tu silencio Te quise más Lita Peso Lita Peso es una monstra, señor Esta chica es Es muy dura ella Muy pero muy dura Un beso en el metrón Fue todo tan violento Me encanta la terminación Que utiliza Lita Peso en la canción Le mete un pequeño falsete A la canción Que se le escuchan súper hermosos, señores Yo presiento Que tú Volverás Y al momento Yo sé Que jamás Nadie más Te amará Esta chamaquita Ya yo le he venido siguiendo Con varios videos Y ella está cantando Desde niña Esto se lo digo A las personas De República Dominicana O sea Que esta niña Es una veterana En lo que tiene que ver Con la música No conozco mucho A Nicauri Porque Le estoy viendo ahora En este video De La Voz Pero Lita Peso Sí he seguido Su carrera Y es muy dura, señores Ok Aquí veo que Lita Peso Está cantando E interpretando la canción A su manera Y muy distinta A la manera Que la interpretó La dominicana Nicauri Fíjense que Nicauri En esta parte Hizo como Un pequeño juego Con la voz Con la vocal O ¿Recuerdan? Wow Y Lita Peso Hizo lo mismo Pero dándole Otra terminación Vamos a darle Un poquitico A lo de Lita Para que escuchen Ok Lita como que Dejó un poquito Pegado La O Y luego Le metió Un falseto Escucharon eso ¿No? Increíble De verdad Mi amor No te amarás Te amarás Los coristas Están activos Señores Pero bien duro Es un momento Nadie más Te amarás Como te pudieras Nadie más Te puede Agustar Como yo Como yo Bárbara Lita Peso Empezaré con Nicauri Que es la de República Dominicana Siento que Nicauri Interpretar Y darle ese sentimiento A la canción De Tormento Creo que si lo logró Porque lo hizo Espectacular Mi paisana Dominicana Siento que no le faltó Nada Simplemente lo que dije Como que Un poquito más de fuerza Nada más A la voz de agresividad Pero también hay que Tender el timbre de voz De ella Y hablando De timbre de voz Estamos viendo Que Lita Peso Y Nicauri No se parecen Para nada En el timbre de voz ¿Verdad? Hay una que tiene La voz más aguda Que otra Entonces tenemos que Partir por ahí No se parecen Para nada En la voz Pero yéndome A Lita Peso Siento que Lita Peso Señores Y vuelvo y digo No es por quedar bien Con el peruano Se escucha un poco Más profesional Kenny Nicauri Sentí un manejo Como de madurez En la voz Otra cosa Que tiene Lita Peso Es que tiene Mucho sentimiento En su voz Una interpretación Que ella Rasga el corazón Cuando canta Entonces nada Mi gente Eso es una pequeña Opinión mía Porque de verdad Si yo me alargo En esto Duraríamos ahí Diez horas hablando Entonces me gustaría Saber tu opinión Ahí en los comentarios A Lita Peso Señores En esta interpretación Yo le voy a poner Diez Igual que a Nicauri Porque creo que Las dos En su estilo Le hicieron Espectacular Fenomenal Una tiene Más sentimiento Que otra Que Lita Peso Más control de voz Más madurez Más artista Se ve en el escenario Siento que Nicauri Tiene mucho R&B En su voz Maneja muchísimo La voz Con juego Y de todo eso O sea Las dos tienen su cosa Así que nada Mi gente Deja tu like Suscríbete Y no olvides De dejar tu comentario Que es muy importante Ya tú chavo Esto es Xeneco Show